¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Hace tanto tiempo que no grabo que me ha crecido el pelo. No, me he puesto extensiones de queratina. Estoy contestando preguntas sobre esto en Instagram. Así que, si queréis saber sobre esto, a Instagram. Me lo he puesto en Flavio Gercutur. Aquí en Madrid, ya sabéis que es mi peluquería de confianza. Me la he puesto de queratina. Y estoy feliz, contenta y ahora vuelvo a ser una mijita rubia. Pero rubia es rubia, no blanco. No sé, ya iré viendo lo que voy haciendo. Y este look también lo hemos hecho en Instagram. Que yo creo que ha quedado bastante, bastante bien. Y bueno, como veis en el título, hoy he dicho, venga, vamos a por la sangre que me habéis pedido. Me habéis pedido sangre, pues yo traigo sangre. ¿Qué sangre? Pues productos que no me gustan. Hay algunos que no es que no me gusten, es que simplemente no me dan más para lo que cuesta. Así que espero que os guste y os queréis saberlo. Que yo sé que os gusta la sangre. Y ya de paso, si no estás suscrito, te suscribes. Y si estás suscrito y no tienes la campanita puesta, nena, voy a empezar fuerte. Voy a empezar por Anastasia. Anastasia Beverly Hills. Yo, que fui al evento de este producto, que lo probé allí y que me encantó. Y cuando me ha llegado, bueno, me ha llegado o no, me lo pillé yo. Decepción. Y mira que me gustó. Pero como tengáis cero coma de algo deshidratado o seco con esta base de maquillaje, que es la Luminous Foundation. Te promete que va a ser luminosa y demás, pero por lo menos en mi piel no se cuartea. Por aquí sobre todo marca absolutamente todo. Por lo menos en mi piel. Yo os digo que esto después va, pues, a pieles, ¿no? Por cierto, esto está mal puesto. Exacto. Pues eso, que esto va a cuestión de pieles, pero esta base creo que es de la peorcita en mi piel que yo he probado últimamente. No es barata, así que encima añadimos eso a la ecuación. Si os va bien, decírmelo. Decidme si es con primer, si es sin primer, no sé. Yo he probado con todo a ponerme la Magic Cream de Charlotte Tilbury debajo, pero ¿qué va? Mi tono, eso sí que el tono sí que me va muy bien, es el 140M. Pero ni con esponja, ni con brocha, no. Hay yo la manera de que me guste cómo me queda la piel. Así que primer flop y decepción, la Luminous Foundation de Anastasia Beverly Hills. Y mira que si tenéis, supongo, la piel normal y bien, pues os quedará bien. Pero es que yo cuando tengo la piel bien me pongo cero de base. Entonces, pues bueno. Ay, nena, es que me encanta esto, no me puedo parar de mirar. Muy bien, pues vamos a continuar con el único producto de cuidado facial. Y es que este no es que no me haya gustado, es que directamente es como si agua, nada. Y me fastidia mucho porque de hecho, ahora que lo pienso menos la base de maquillaje, que me la compré yo, todo lo que os voy a enseñar me lo han mandado. O sea que desde aquí ya lo siento, pero yo tengo que dar mis opiniones en mi piel y mis cosas, porque es que si no, si no de qué, ¿no? Pues bueno. Son dos productos, pero os lo voy a enseñar como uno, porque realmente pues son el mismo producto, solo que uno lo he estado utilizando por las mañanas, otro lo he estado utilizando por las noches. Y me vaya a estar viendo hace esto todo el rato porque no me acostumbro, hace un día ya las tengo puestas, ¿vale? Pues eso, y pues es el mismo producto, la misma marca, de lo mismo, solo que en teoría hacen cosas diferentes, mañana, noche, en fin. Son dos serums, ¿vale? En concreto el Protecting Serum y el Calming Serum. No sé si escucháis ahí que están usados, o sea que no están enteros, que están bastante usados, les he dado bastantes oportunidades. Pero estos dos serums de aquí, de Beauty Bay, me dan mucha pena porque Beauty Bay tiene como mucha fama y a mí en mi piel pues tampoco es que me hayan hecho nada, o sea, literalmente nada, como agua. Esto me lo ponía, se absorbía la piel y se acabó. El que más he usado en realidad es el Calming, que es el que me estaba poniendo por las noches, y el Protecting Serum pues lo he estado utilizando durante el día. ¿Por qué? Porque es antipolución y eso a mí me llama mucho la atención. Yo todo lo que sea antipolución para mí es bien. Entonces pues bueno, la textura que tiene este, el olor huele como súper bien a vitamina C y la textura es esta. Bueno, no sé si la vais a ver porque tengo el objetivo este que... ¿Vale? Este era el color, era bastante curioso honestamente, y la textura como veis pues chorretea. Esto es una mancha del labial que llevo. Llevo el Dance With Me de MAC a todo esto. Y el Calming, que es el que he utilizado por la mañana, tenía textura similar, pero este en este caso era transparente. El olor, este me gustaba menos, pero vaya que transparente. Los dos tienen una textura similar. No se queda el color este amarillento en la piel, por cierto. Pero es que esto, como agua, es como un gel. Agüilla, ya está. Ni para antes de maquillarme, que ya sabéis que yo... Hay productos que los catalogo como ok para antes de maquillarme, no ok para antes de maquillarme. Se queda un poco pegajosí a la piel y ya está. Es que no hay gran cosa. Yo, de verdad, que si a alguien le funciona alguno de los productos que he utilizado, ya sea el serum, la base, lo que os voy a enseñar ahora, pues ya me diréis. Pero a mí esto no me ha hecho absolutamente nada. Dinero que nos ahorramos, ¿me entiendes? Así que bueno. Vale, y a partir de ahora son cosas todo de maquillaje que me duelen mucho. Voy a enseñar una cosa que no es sorpresa, ¿vale? Sí que es verdad que con todo esto nuevo, tengo como amor-odio y voy a dejar el que más me ha decepcionado. Encima es una novedad para el final. Por ser un poco así maligna, lo voy a dejar para el final. Os voy a enseñar uno que no os va a sorprender, que es el producto de cejas doble lápiz de Rare Beauty, que es la marca de Selena Gomez. Os digo, tengo un vídeo entero probando los productos de Selena Gomez, de Rare Beauty, y os lo voy a dejar tanto en la cajita de información como por aquí arriba para que podáis ir a verlo. Si no lo habéis visto ya, la verdad es que el vídeo está bastante bien y me realizo un maquillaje natural con esos productos. ¿Qué es este producto? Bueno, este es un producto para cejas que tiene dos partes. Uno es el fijador de cejas y el otro es el lápiz de cejas. Vale, pues tenemos un problema en estas dos cosas. El lápiz. El lápiz huele a cera de cuando éramos pequeños. No me gusta nada este estilo de producto. A mí no me dura nada este estilo de producto. Es solo como para rellenar un poquito y ya está. No define, no dura. Huele mal de primeras. He ido a algún Sephora, he abierto el de prueba y huele igual. No, yo he hecho productos para cejas así biselados que son cera, que no son siquiera, es que no es pigmento. Es como el pigmento en la cera. Es muy raro. No me termina de gustar. Así que no. Y el otro producto, ¿cuál es? Este es el lápiz. Este, por cierto, el tono que yo tengo es el tono Brown Harmony Deep Brown, ¿vale? Que son los dos tonos tanto del lápiz como del fijador. ¿Qué pasa con esto y por qué le tengo amor-odio? El fijador es muy bueno. Muy bueno. Quizá no es mi tono preferido, pero porque es más oscuro de lo que yo suelo usar. Pero vamos, el fijador lo he utilizado. El fijador está muy bien. Sacadme esto solo. No voy a pagar por esto y por el lápiz. Porque el lápiz es, para mí, un no. Esto es muy bueno. Peina muy bien. Lo separa y da bastante color, ¿eh? Por eso digo que se me queda bastante subido de pigmento a la hora de maquillar las cejas. Por el tono que tiene. O sea, si este producto se vendiera sin el lápiz, fuera solo el fijador, me lo compraba. Pero así con el lápiz, no. Entonces, para mí, han estropeado un producto muy bueno, que es el fijador, para ponerle este lápiz, que como concepto está muy bien, pero leñe, ponme un lápiz normal, un lápiz que funcione, o yo qué sé, una pomada que se lleva ahora a ponerla en este formato. Pero no está bien. Esto no está bien. Selena Gomez, por favor, ponte las pilas. Esto es un no, ¿vale? Para mí es un no. Repito, si a alguien le gusta, pues que me lo diga. Pero para mí es un no. Como la catedral. Lo siento mucho. Siguiente. Y aquí Selena Gomez es que me va a hacer la cruz. Nadie me va a mandar nada ya de Rare Beauty. Pero esto también es amor-odio. Y es el delineador. Mira que os dije en el vídeo de Rare Beauty que me estaba gustando. No. ¿Qué pasa? El producto está bien con un pero. Y es que... Bueno, lo primero es que está reventado siempre. Me encanta el aplicador. Me encanta. Me flipa. Me alucina. Es un pincel enorme. Pero es de pelo. Entonces puedes modular bastante bien si haces la línea fina, si haces la línea gruesa. Apretando un poquito más o menos. ¿Qué pasa? Que no... No. El producto, cuando tú lo aplicas. A ver si consigo que lo veáis. Cuando tú lo aplicas, bastante bien. Pero los pelitos, no sé si es porque son muchos, que el producto será muy espeso. Pero no dispensa bien. Yo me hago eyelines bastante grande. Ya lo estáis viendo. Entonces. Cuando tú llevas ya un poquito hecho. Si te haces una mili línea al final, pues ok. Pero deja de tirar. La tinta no llega. No llega nunca. En los de lápiz. O sea, en los de fieltro, mejor dicho. Sí que es cierto que eso suele pasar. Pero es que tal como está ahora el mercado, funcionan bastante bien. Como para ahora hacer esta castaña. Me encanta el aplicador, ya os digo. Me encanta que sea de pelo. Pero que llegue bien el producto al final. Eso por un lado. Por otro lado, ya os digo que casi siempre está reventado. No sé si lo vais a ver por ahí. Pero mirad. Ahí está. Está el producto reventaete. Lo he guardado así. Lo he guardado así. Cuando lo abro, sale como unas hasta burbujas del producto. Pero es que es raro. Porque claro, ahí sí llega. Pero cuando lo estoy maquillando, el producto no fluye. Aquí hay algo que no funciona. ¿Qué es esto? Selena Gomez. De nuevo, es una marca bastante nueva. Entonces supongo que también tienen que tener un desarrollo y demás. Me encanta el diseño. Me gusta mucho la punta. Pero la tinta es un no. También os digo. La tinta no es waterproof. Dicen que aguanta bastante. Pero para mí no es waterproof. De mi ojo derecho casi siempre me llora todo. Hoy, por ejemplo, no llora. Menos mal. Pero me llora mucho el ojo y no me lo aguanta. Hay cosas que mejoran en este producto. Al igual que hay cosas que mejoran en este producto. No me odiéis. Sephora no me odiéis. Sabéis que yo os quiero, os adoro y os compro un loro. Como diría aquí mi amor Nuria Drauz. Pero que no, que no. Les queda que mejorar. Es como, ok, sí, pero... Es que encima el pigmento es bastante negro. Me fastidia. Porque es como, le queda, le queda. Y le queda. Siguiente producto y es un producto que al principio también me gustaba muchísimo. Pero tiene un pero enormemente grande. Os digo, es el Tattoo Liner de KVD Vegan Beauty o KVD Beauty ahora. Estamos ahí haciendo el rebranding a la firma. El marrón. El tono me flipa. El aplicador de pelo. Muy bien. Pero no tira la tinta. No tira. No, no funciona bien. El aplicador no funciona bien. Aunque es el mismo del Tattoo Liner en negro. En negro funciona perfectamente. No sé qué le pasa. Es un delineador que de normal me dura mucho. Este me ha durado a lo sumo dos semanas intacto. Ya ahora no tira la tinta. El producto, el color está bastante bien. Pero yo, de nuevo, creo que es el eyeliner como tal. Y al principio, las dos primeras veces, como que no me pasó mucho. Yo no sabía lo que era. No detectaba que era el por qué. Yo no estaba cómoda con el maquillaje. Y es que la propia formulación del eyeliner no está bien. Se queda como pegajoso. Es que literalmente lo tocas y queda pegajoso. No sé si será solo este. He buscado reseñas por ahí. Hay alguna persona que dice que sí le pasa. No sé si es una tirada en concreto. Yo, el delineador de Kat Von D. Bueno, KVD, perdón. No me termino. No me hago con el nombre nuevo que le han puesto. KVD. Yo he usado como 6 o 7. Y siempre perfecto. Pero este, no. Lo he probado también a usar para cejas. Y también iba bien. Pero claro, cuando fluía el producto, cuando iba bien. Iba con las cejas pegajosas. También os lo digo. No. ¿Por qué? ¿Lo han reformulado? Si lo han reformulado, se ha convertido esto en otra castaña pilonga. No. No me gusta. Y ahora nos vamos a los dos productos. Madre mía, voy súper rápido en este vídeo. Es un vídeo cortito. Bueno, pues para los que les gustan los vídeos cortitos, esto es lo que hay. A ver. Esto me duele en el alma. ¿Vale? Porque esto se va a llamar productos de alta gama, que son una castaña. Son dos cosas que son dos novedades. Las marcas me van a crucificar. Pues estos son dos productos que quieren llegar aquí y se quedan aquí. Y son dos marcas que de normal a mí me flipan. Así que... Que me perdone quien me tenga que perdonar. Vamos a empezar por la paleta más pequeña, pero en comparación, cantidad, precio, la más cara. Charlotte Tilbury. Tita Carlota, aquí hemos pinchado. Hemos pinchado mucho, yo te adoro. Tita Carlota, ¿tú lo sabes? No, hemos pinchado mucho. Yo adoro los labiales, adoro la paleta de rostro que ha salido con esta colección. Esta es la Super Nudes Easy Eye Palette. La de rostro es increíble, de hecho la llevo hoy. Me encanta, pero la de ojos es una. Vamos a analizar. Me voy a acercar y todo. Me voy a acercar y todo, porque esto es digno de analizar. Esto es una paleta de ojos. El packaging sublime. Charlotte Tilbury, ya sabemos. El precio también sublime. Yo lo voy a dejar todo en la caja de información, creo. Y si no, pues es que es una castaña. En fin, no os compréis esto. La paletita se divide como en dos, te dicen. En este y en este, como para más de día, para más de noche. Ya sabéis que yo esa norma me la paso por el arco del triunfo. Eso no, en este canal y en mis redes eso no existe. Muy bien que tenga espejo, pero ¿qué pasa? Las sombras están bien, sí. Pigmentan, sí. Se difuminan, sí. ¿Vale lo que cuesta? Para mí no. Y encima el negro tiene su tono verde. Ya le hemos cagado, ya le hemos cagado. No son unas sombras tan extraordinarias como para que cueste y justifique el precio. Que os lo pondré por aquí en la pantalla, porque ahora mismo no me lo sé. Pero no me justifica el precio que cuesta. Sin embargo, la paleta de rostro es muy cara también, porque es Charlotte Tilbury. Pero yo sí me la compraba, ¿me entendéis? Sí me gastaría el dinero que cuesta. Aunque, bueno, ¿buscaría algún descuentito? Sí, ya sabéis que yo de vez en cuando con Sephora hago algunas colaboraciones y os doy códigos de descuento. Así que si queréis saberlas, pues me tenéis que seguir en Instagram. Es lo que hay, os ha tocado. Me tenéis que soportar también por Instagram. Pero, os diré también, el contenido que yo subo en Instagram, canelita en rama. Entonces, una cosa por la otra, ¿no? Pero, la de ojos no. Os voy a enseñar la de rostro por encima para que la veáis. Esta es la paletita de rostro, que se llama Nude Gasson Face Palette. For a runway ready bronze sculpt and glow. O sea, esculpe, broncea y da glow, ¿vale? El colorete que llevo puesto es el mío, es el Support Your Local Drag, que es el mío, pero lo demás está todo hecho con esta paleta. Por fuera es preciosa, sublime. O sea, esta paleta es sublime. Tenemos superglow, multiglow, sculpt y para hacer contorno, vaya. Es esta paleta de aquí. El iluminador de la nariz también es este, ¿vale? Esto a mí me sirve de colorete, pero no tiene un pigmento de color súper alto, así que me lo podría poner perfectamente sobre mi colorete. Que dejaría ver el tono de abajo, pero lo he estado utilizando mucho últimamente. Este es el bronceador que llevo ahora mismo aquí, en esta zona. Y este, que parece muy clarito, pero es el que llevo en la nariz. Hoy me he hecho un look bastante bronceadete. Lo hemos hecho en Instagram, en directo, pero bueno. Y esta paleta es increíble. O sea, os juro que se difumina increíble. Es genial. Sin embargo, la de ojos no me vale lo que cuesta. Dicho queda, ¿veis? Una de cal y otra de arena. Es lo que hay. Y, por cierto, hice el unboxing en que estoy a topísimo en TikTok. Yo, ya, pues ya he decidido. Venga, ahora sí, en serio. Seguidme por ahí. También. Y en Twitch. Sí, es que estoy a tope. Estoy a tope. Bueno, vámonos al último producto, que es el que quizá más me ha decepcionado, porque lo estaba esperando mucho. Y cuando me llegó, lo probé y dije... Además, lo probamos juntas todas en Twitch. Y dije... No funciona. O sea, directamente, no funciona. ¿De qué marca estoy hablando? Y me va a doler deciros esto. De Fenty. ¿Y por qué me duele más? Yo la estaba esperando, esta paleta. Esta novedad. Estaba esperando porque es una paleta de los tres iluminadores Diamond Bomb, pero es en crema. ¿Vale? Es el Fuzzy, el Fenty Glow y el Hot Chocolate. Esos son los tonos. ¿Pero qué pasa? Que no pigmenta. Y es en crema. Y dices tú, bueno, siendo en crema... Pero es que esto es... O sea, tiene una textura muy buena, pero yo que tengo todos los iluminadores Diamond Bomb y me encantan y me alucinan... Bueno, aquí parece que pigmenta más, pero... No, nadie de las chinas, ya os lo digo yo. Es que está el mío puesto debajo. Pero que no, que no va. En la cámara parece que se ve más porque llega un montón de luces por delante. Pero que no. Esto en el momento en el que lo difuminas, desaparece y queda un mar de partículas. Que a mí las partículas, ya sabéis que me gustan, no tengo ningún problema. De hecho, el iluminador que he hecho yo está lleno de partículas porque a mí me gustan mucho. Pero es que no. Entonces, yo voy a seguir dándole oportunidades. Creo que este es el producto en el que todavía tengo más dudas. Pero es que en directo, si estuvisteis en ese directo, lo visteis, es que no... Si te lo pones solo en la piel, desaparece. O sea, desaparece totalmente y te deja las partículas. Si a mí el iluminador tiene partículas, no me importa. De hecho, no me importa. No, me gustan. Pero que me ilumine el resto. Yo llevo hoy puesto mi iluminador flojito. No lo llevo mucho, mucho. Hay partículas. Pero también hay iluminación. Esto no me lo da. Y mirad, lo da Diamond Bomb. Increíblemente mejor en polvo. Ahí está dicho. Alguien lo tenía que decir y lo he dicho yo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sé que ha sido esto un poco rápido. No es un vídeo demasiado largo como a los que os tengo acostumbrados. Estoy a tope en el resto de redes sociales. Perdonadme que no esté aquí tanto, pero últimamente estoy teniendo problemas con el ordenador. Ya sabéis, editar todo el rollo. Pues no lo necesito. Y hasta que no lo arregle, pues no podré subir mucho más. Aunque voy a intentar volver a estar aquí a tope. ¿Vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Déjame en los comentarios el producto que últimamente hayas probado. O el último producto que hayas dicho. Menuda castaña. Esto es una mierda. ¿Vale? Así entre todos, pues ya bicheamos. Y nada, te mando tu doble de sazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Chau!